Los líderes políticos de los tres principales partidos en Grecia acordaron otras medidas en el ámbito laboral. Aprobaron la reducción de los salarios, el salario mínimo que será recortado en un 22% hasta dejarlos en 585 euros. Para los menores de 25 años la rebaja será aún mayor del 32%. Se abolieron también los convenios colectivos del sector público y se aprobó un plan de eliminación de 150 mil empleos. 15 mil de ellos ya fueron anunciados para este año. Esta es la historia de chicos que estudian sin libros, la historia de copias y papeles escritos a mano, la historia de alumnos que ya no tienen maestros de historia. Profesores de otras asignaturas estamos obligados a enseñar temas que no conocemos. Yo soy maestra de inglés y me veo obligada a enseñar historia o ciencias sociales, clases que no sé enseñar de manera correcta. Colegios construidos hace casi 100 años como este ya no tendrán la inversión suficiente para brindar los servicios básicos. La calefacción, instrumentos especializados o computadoras son deficientes aquí. Pero los recortes, cercanos al 40% en la educación, no solo afectan a los más jóvenes. Tenemos una tercera parte del salario que teníamos. Han sido muchas reducciones. Eso significa que estamos muy cortos de dinero y no sabemos qué va a pasar en el futuro. Lo peor de esta crisis es el miedo, la incertidumbre. Tras seis meses de clase, la fotocopiadora no ha dado abasto para sustituir a unos libros de texto que aún no han llegado. En medio de la crisis, para la mayoría de las familias, resulta imposible sustituir estas deficiencias con clases privadas particulares. Nuestro rol es educar a los niños y el del Estado cumplir con sus obligaciones. Hoy el Estado, basándose en la crisis económica, ha decidido usar el dinero para pagar una deuda generada porque lo habían gastado comprando armas e invirtiendo de manera ilegal. Ahora no solo nos lo quitan a nosotros, sino que se lo quitan a nuestros alumnos. Por eso estos alumnos han salido a las calles una y otra vez reclamando sus derechos. La democracia y gran parte de los derechos civiles nacieron en Grecia. Y aunque ahora carezcan de muchas clases, estos jóvenes no piensan olvidar su propia historia. Bien, y pasamos a otro escenario.